Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Sería Fila, yo soy Ale Casto para los que no me conocen y bueno, hoy les traigo todas las series que vamos a poder ver en el mes de mayo, así es que sin más preámbulos los dejo con la reseña. Y empezamos el primero que se estrena, Matthew Shardlake, es una serie británica de intriga y drama histórico del siglo XVI, año 1536. La vida del abogado Matthew Shardlake da un vuelco cuando Thomas Cromwell le envía a investigar una muerte sospechosa en el remoto monasterio de Scarnsey. El engaño y la corrupción están a la orden del día y pronto queda claro que el asesinato no es el primero. Shardlake se ve envuelto en una red de mentiras que amenaza no solo su integridad, sino también su vida. La podremos ver por Disney+. También el primero se estrena la temporada 3 de Acapulco, es una serie mexicana de comedia ambientada en los años 80. En esta tercera temporada es hora de reconciliar los errores del pasado con nuevos y emocionantes comienzos. En la historia actual, Máximo, adulto, interpretado por Eugenio Derbez, regresa a un Las Colinas que ya no reconoce. En 1985, Máximo joven, Enrique Arizon, continúa su ascenso por la escalera del éxito mientras pone en peligro las relaciones que tanto le había costado construir. La puedes ver por Apple TV+, ya tengo una reseña de esta serie. Y nos vamos al 2 que se estrena la temporada 3 de Hacks. Es una serie estadounidense de comedia, drama y stand-up. Un año después de su separación, Deborah Vance, Jean Smart, está en la cresta de la ola por el éxito de su especial de monólogos, mientras que Ava, Hannah Eibinger, busca nuevas oportunidades en Los Ángeles. La nueva temporada contará con estrellas invitadas como Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd y Tony Galwin. La podemos ver por HBO Max, también ya tengo una reseña de esta serie. Y también el 2 se estrena todo un hombre. Es una miniserie estadounidense de drama, bolsa y negocios. Charlie Crocker, Jeff Daniels, es dueño de un negocio inmobiliario. Ha cumplido los 60 y tiene una segunda esposa de solo 28 años. Pero la vida de este triunfador se empieza a resquebrajar cuando descubre que no puede devolver el cuantioso crédito que pidió al banco para expandir su imperio de ladrillo. Crocker inicia un descenso a los infiernos en esta adaptación de la novela de Tom Wolfe, que viaja por las grietas de Atlanta. La podremos ver por Netflix. Y el 5 se estrena la temporada 2 de Monstruos a la Obra. Es una serie animada estadounidense de comedia, fantasía, aventuras y monstruos. Es un spin-off de la famosa película de Pixar, Monsters Inc. La serie tiene lugar el día después de que la planta de energía Monstruos S.A. comenzara a cosechar risas de niños para proporcionar energía a la ciudad de Monstrópolis, gracias a que Mike y Soli descubrieron que la risa genera 10 veces más energía que los gritos. Cuenta la historia de Tyler Tuskman, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su promoción en Monstruos University y que siempre soñó con convertirse en un asustador, hasta que consigue un trabajo en Monstruos S.A. y descubre que asustar ya no es lo de hoy y ahora la moda es la risa. La podremos ver por Disney+. Y el 8 se estrena Materia Oscura. Es una serie estadounidense de ciencia ficción. Un hombre secuestrado y llevado a una versión alternativa de su vida. En medio del alucinante escenario de vidas que podría haber vivido, se embarca en un espantoso viaje para recuperar a su familia verdadera y salvarla del enemigo más aterrador imaginable. Él mismo. Está protagonizada por Joel Everton y Jennifer Connelly y la vamos a poder ver en Apple TV+. Y el 9 se estrena Botkin. Es una serie estadounidense de comedia, drama y film. Un peculiar equipo de creadores de podcast investiga unas misteriosas desapariciones ocurridas décadas atrás en un encantador pueblo irlandés lleno de oscuros secretos. La podremos ver por Netflix. Y el 10 se estrena Las Largas Sombras. Es una serie española de drama y thriller. Thriller femenino que reflexiona sobre el peso de la culpa y cómo evoluciona la amistad de un grupo de amigas con el paso de los años. La trama sigue a un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca 25 años atrás. La podremos ver por Disney+. Y el 16 se estrena en la temporada 3 de Los Bridgerton. Es una serie estadounidense de drama de época y romance en el siglo XIX. Penélope Featherington ha tirado la toalla en su largo enamoramiento por Colin Bridgerton tras escuchar las palabras despectivas que pronunció sobre ella en el pasado. Sin embargo, ha decidido que es la hora de encontrar un marido, preferiblemente uno que le dé la independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown. Pero debido a su falta de confianza, los intentos de Penélope por triunfar en el mercado nupcial fracasan estrepitosamente. Mientras, Colin vuelve de vacaciones de verano con nuevo look y aires de galán, pero su corazón se rompe cuando descubre que Penélope, la única persona que siempre le ha querido tal y como es, ahora le da la espalda. Ansioso por recuperar su amistad, se ofrece como mentor de Penélope para darle confianza en su búsqueda de marido. La podremos ver por Netflix, ya tengo una reseña de su primer temporada. También el 16 se estrena la temporada 2 de Outer Ranch. Es una serie estadounidense de intriga, drama, ciencia ficción y viajes en el tiempo al estilo western. Josh Brolin protagoniza y dirige este thriller del oeste en el que interpreta a Royal Abbott, un ranchero que lucha por su tierra y su familia y que descubre un incomprensible misterio en los límites de la zona salvaje de Wyoming. El misterio que rodea el rancho familiar de los Abbott crece en la segunda temporada mientras Royal y su mujer Cecilia, Lily Taylor, tratan de mantener junta a la familia tras la repentina desaparición de su nieta. La puedes ver por Amazon, ya tengo una reseña de esta serie. No te la pierdas y no te pierdas la serie. Y el 22 se estrena la temporada 4 de Ciclos. Es una serie británica de comedia, familia y adopción. En esta nueva temporada avanzamos 6 años en el tiempo para descubrir que Nikki y Jason son una pareja de experimentados padres adoptivos que ha construido una pequeña y encantadora familia junto a su extraordinaria red de apoyo. Sin embargo, cuando su hija adolescente, Princess, comienza a querer reconectar con su madre biológica, Nikki y Jason verán puestas a prueba sus habilidades como padres. La puedes ver por Apple TV+. Y el 23 se estrena la segunda parte de la temporada 12 de American Horror Story, Delegate. Es una serie antológica estadounidense de terror. La actriz Ana Victoria Alcott, Emma Roberts, solo desea formar una familia. A medida que crece el revuelo en torno a su reciente película, teme que algo le esté atacando a ella y a su búsqueda de la maternidad. Contará también con Kim Kardashian como protagonista. La puedes ver por Disney+. Y el 24 se estrena Atasco. Es una serie antológica española de comedia. Esta comedia nos cuenta del caos en un gran atasco que interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid. La podremos ver por Amazon Prime Video. Y por último, el 30 se estrena Eric. Es una miniserie británica de drama y secuestros ambientada en los años 80. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, sigue la búsqueda desesperada de un padre cuando su hijo de 9 años desaparece una mañana de camino al colegio. La vamos a poder ver por Netflix. Y bueno, serífilos, eso es todo. La verdad es que vienen series muy, muy buenas. Así es que tomen nota y si quieren la reseña de alguna de esta serie, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.